muy buenas a todos estamos aquí con los colegas y vamos a enseñaros un truco del golpe del pacífico estándar estamos con the magic víctor e iván a lo lleva vamos a enseñar un truco de cómo no perder casi nada de dinero por no decirte nada tenéis que hacer varias cosas y no las vamos a enseñar a continuación para el golpe es muy importante que llevéis el traje este que yo voy a impuestos el de poli no de policía no es el del golpe es muy importante el de logrado también y nada y vamos a enseñaros como el de paso a paso como hay que hacer todo todo el proceso alza ahí bueno ya estamos aquí en el banco muy importante que el bocadillo jamón sea de jamón y no sea de chorizo sí 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 lo que tenéis que hacer mateo los nota esto sí 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 se pone uno ahí y así y así no llaman a ningún lado y aquí ponemos para cala hueso que pasa para cala hueso que pasa para cala hueso sí venga para adentro reumático estoy reumaticado no ves es muy importante que con que uno se suba ahí se ponga el lanzamiento de misiles que no va guiado no baja la intimidación y los hijos de puta esto no llaman a la es muy importante que nos llamen para que no los para que no los salgan policías sí sí salve salve guanza me cago en sandío mira por ahí viene uno papá trucos de gta una cosa muy importante es que sólo uno debe de coger dinero solamente uno cuando bajen los dos que sólo uno coger dinero porque si no es muy 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 importante mira las lámparas de la vida el contragolpe el contragolpe vamos para arriba que te matas nota no sale no sale no sale no sale no sale vení es muy importante que estemos aquí todos preparados como veis no salió ningún suad es muy importante que no saca la suad porque si no una puta mierda ahí en el sitio nos preparamos aquí todo el del dinero se tiene que esconder ahora en esta esquina venga ven aquí escóndete aquí en esta esquina y se queda ahí y ahora salimos nosotros a repartir caña muy importante vamos todo esto vale una vez que ha sido todo despejado todos tienen que salir un momento venga salí el del dinero tiene que salir sal 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 venga vale todos para adentro ahora todo el mundo se va para adentro y me quedo yo solo aquí ha hecho que me matáis tío que no veo ya lo sabéis ahora todos se quedan ahí escondidos solo esperando a que a que yo llegue con el coche que es lo que vamos a hacer de eso consiste el truco por eso los tiene que comprar una en la casa ya y el coche dejarlo y en esa casa esto tenéis que ir así ahí han salido los helicópteros una vez que salgan los helicópteros tiene que venir gente a ayudarme entonces una vez que te hayas cojo el punto sigues por aquí sin parar tienes que salir que tienes que ir corriendo porque es que venga está el helicóptero aquí vale hostia que me cae al lado bueno y seguimos para adelante ahora aquí me va a venir un hijo y este me lo tengo que yo que cargar ahora aquí van a salir otras dos municipales que esto tiene que ser diente mío vale y hay que destruir las motos muy importante chavales destruir las motos vamos una vez que le pones aquí la bomba es muy importante que no te mate te vienes para acá 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 y la rompes vale y una vez que estén todas rotas te vienes por aquí el truco de la oveja negra te vienes por aquí pega un saltico por aquí pega otro saltico por aquí vamos vamos y entro a la casa veis muy fácil chavales ahora en vez de ir con las motos de mierda que nos querían matar que lo que quieren los de rockstar hijos de puta que no nos llevamos casi nada de pasta pero nosotros somos muy electos ves ya tengo mi coche nada que tengo que salir de aquí ir a por mis compañeros ir a por mis compañeros que están ahí metidos porque aquí es muy difícil que me maten y nos maten a todas y acogemos al del dinero bueno al del dinero que salga sube sube que te llevo vamos sube y ahora muy importante como ellos no han coge los puntos que también los tienen que coger tenéis que pasar por el mismo sitio que habéis hecho el recorrido corriendo pero ya por aquí abajo sin otro pase por aquí van cogiendo los puntos los vais cogiendo no pues ya está ahora supuestamente ya están todos cogidos y nos podemos ir veis y llevamos un millón doscientos cincuenta mil nos llevamos toda la pasta somos gente muy electa por poco tiempo bueno y seguimos pa'lante a ver si no este es otro pequeño truco que deberéis hacer para llegar antes al sitio por ahí vamos pa' abajo eh achu perfecto cago en dios y seguimos perdiendo dinero porque parece que somos una mía jamalos oye y otra vez jajajaja 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 jajajajaja jajajaja es la maquina bueno este es otro de los pequeños atajos para llegar a tiempo al sitio porque si no no llegamos no 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 las planchetas jajajaja jajajaja hay algo caro todo ahí se hace el lomo en la tocineta el queso curado muy listo ya muy listo ahí vamos hijos de puta aun conservamos el millón doscientos que es muy importante si 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 pero bueno has visto no nos han quitado mucho dinero el dinero ha sido porque yo soy un banco conduciendo eh pero si vosotros sois buenos conduciendo no lo quitan honduro y vamos para abajo y vamos para abajo muy importante y vamos para abajo es que si muy importante ese se ha tirado porque son gajas del oficio pero vosotros en el coche vais mejor no salís nunca ni los tiráis lo dejo aquí si no se me rompe si vosotros sois buenos y la carrera la hacéis en el momento pues entonces ganamos si no pues nada hemos perdido y nada esto ha sido todo darle un like si les gusta y suscribirse a mi canal para ver más a Producto 88 Mix y míralo ahí tenemos a Cristóbal Colón fuera de tus límites espera a tu equipo por nada ahí me pone que me falta un punto no